Buenos días, me presento, yo soy Adán Urbanos Martínez, arreglador de caballos chileno, corralero. Música Yo salí aficionado porque me gustaban los caballos desde que tuve conocimiento, y ahí me gustaban los caballos, y hice ser un gran domador, y dormé de la edad de 11 años hasta los 28 años. Viví de los espectáculos públicos, en los estadios, en la media luna, a donde fuera, así de espectáculo. Por aquellas cosas de la vida, yo llegué al criadero chapiche, a enseñar unas yeguas de aulas que tenía, y ahí estaba destinado Ramejo y Cortés, el abuelo, el negro y el cortés. Y ese hombre, le gustó mucho a mi persona porque era yo, no me caía yo de los caballos, y en aquellos años los caballos, y le caí en Gracialón, me tomó buena. Y un día domingo, llego a cambiar caballo yo, al chapiche, porque yo vi en el monte, y están corriendo. Y me dice, el señor, oye Adán, me dice, ¿te atreverías a correr un guachito? Le digo yo, ¿y en qué, pues, don Remigio? Tata, en esos años se le decía, tata Remigio, a don Remigio viejo. ¿Y en qué, pues, tata? Le digo. Sáqueme la espuelva y la foto, y del medio en el medio. Sáqueme la espuelva y la foto, y corre esta yegua. La corrí y la yegua, la hice tajar para los dos lados. ¿Cómo atajé? No me pregunté nada, pero la gracia es que para allá para adentro no pasé. ¿Ah? Dos atajas para cada lado, dos para allá y dos para allá. Ya, de ahí me desaperé, el hombre me toque a caballo, le puse la foto y la ve. Pues, le seguimos trabajando ahí. Yo no tenía ni idea, de nada. Cuando, en la tarde, a ver, no, al otro día en la tarde, llega don Arturo Correa, está haciendo las atajas yo allá en Barranca. En esos años, media luna en Barranca, Santiago. Y llega don Arturo Correa, ¿cómo está ahí? Bien, pero no. ¿No? Ya va a ir para el monte, te quedas por aquí, vamos a ir para el monte todas las tardes. Me dijo que te necesito mañana a las ocho y la mañana en mi oficina en Tehualpa. Ya, llegué al otro día ahí. Hay unos señores esperándolos, pero este caballo salió a su casa. Hay un sobre en el escritorio, lo tomen, lo leves. Y lo que explicaba es que de cura Gautín necesitaban un jinete para ir a correr. Y don Remigio y Cortés, ese día que me hizo correr, en la noche tenía una comida en la casa de Hernán Cortés. Y allá creo que les dice, pasó don Arturo. Y tú Hernán, el día que hay una oportunidad, echen a la dan para el sur, porque ese bueno está perdiendo el tiempo aquí, porque así hablaba el nombre. Y me lee la carta y me dice, oye Adán, ¿cómo es esta en la carta? Yo no le doy más asunto, porque yo no pensé nunca que era para mí. Y yo no era corralero, era domahón. Pero monté ahí, uno, 100 de acá, yo voy a hacer cualquier cosa. Y me dice, me dice, Arturo, ¿cómo es esta en la carta? Le digo yo, oye Adán, me dijo, estoy patido, usted va a mandar para el cura Gautín, güey. Me paro del asiento y yo le digo, pasó don Arturo, ¿cómo me va a mandar el cura Gautín? Yo no sé correr, y yo le dije, menos que alopar un caballo. Claro, yo era muy de caballo, pero a este asunto estamos muy lejos. No me dijo usted, te vaya a ir. Y sabía, ¿por qué te vaya a ir? Me dijo, porque es pedido del Tata Remigio que te echemos para el sur. Me echaron a la fuerza. Fue tomar el boom, me acuerdo, que ya es a la plaza El Magro. Corrían dos líneas de buses, me acuerdo, para el sur, en el año 70, 71. Y yo fui para el sur. Me echaron a la fuerza. La sufrí y no me dijeron nada. Porque en el sur, a todos los nortinos, pensaban que todos los nortinos eran buenos para sacar los caballos y arregladores. Y yo no tenía ni idea. Porque Don Remigio y Cortejo es muy gente conmigo, pero nunca me dijo nada, ni me enseñó nada, porque los antiguos no enseñaron. Oiga, y me echaron por su. Sufrí, a los cinco años que yo estaba allá, yo he sido un hombre de mucho trabajo, muy sacrificado. Y cuando llegué allá, pensé en salir adelante. Y hasta el chucho, pensé, voy a trabajar hasta aquí. Aprende esto. Oiga, la gente. Le voy a decirle. Le cuento, se hacía, yo allí en febrero. Le curé a Gautín, para ir a Victoria, a emplearme con Don Carlos Salamé, papá de Carloncho. Me vine para acá, para el norte unos días. Después volví para allá. Y a mediados de abril, en Victoria se hacía una pichanga para despedir la temporada. Una pichanga de día y medio. Partía el día sábado después de dosis y terminaba el día domingo. Ya, pues yo, Carloncho estaba chiquitito. Corrimos, permeamos. Hacían tres series. Permeamos en una. A los rodillados, recorrimos el champi, corrimos dos guachos. Don Carlos demandó dejar los caballos. Hay que ir a calos lejos, pero hay que ir a patir. ¿Qué diabos? Oiga. Y volví al casino yo en la noche. Me senté por allí en la mesa. Y cuando estaba permeándome de servir un bistec que haya pedido. Y llega un señor a un lobo. ¿Qué te pareció la pichanga? Un viejo de esos, un viejo de esos. Pero un chuz. Porque usted sabe que nos faltan los... Que son de alta labia. Le dije, sí, me costó. Sí me dijo, no estuvo mala. Pero poco más me dijo, andai peruguayano y en el norte. Ahí me dijo, andai festejeando los nortinos. Juego, andai, chuche, tu madre. De ahí, de ahí. Así. Yo le hablo lo que yo escuché a que ya es. Ya estaba hace un año atrás. Esto fue el año 71. Me retó el hombre, me retó como quiso. Lloré, sentado en la mesa, lloré. Y pensé lo siguiente. Voy a trabajar y le voy a hacer empeño hasta salir, para adelante. A los 10 años, a los 10 años, llegó este señor a mi casa. Pedí mi disculpa que haya metido las patas, que una vez me hizo tantas cosas. A los 10 años. Ya lo veo. Oiga, yo le agradezco a dos viejos. Perdone que le diga viejos, están los dos fallecidos. A don Carlos Salamé, salud. Y a don Osvaldo, don Osvaldo Muñoz, roncoso. Que los hombres no perdieron nunca la fe de mí. O sea, nunca me cortaron. Porque iban a la casa a decirle que me echaran, porque yo no sentía. Y era la verdad. Porque no sabía. Pero todo se aprende en la vida. Pero con sacrificio. Esa es la más difícil. Mire, la juventud hoy día, no se le puede decir nada. ¿Por qué? Porque la juventud sabe más que uno. La juventud le hizo una tajada a usted hoy día y ya se cree dueño del rodeo. Entonces, uno, a la gente joven, a mí me han dicho, a mí me han dicho. No, a don Osvaldo ya se quedó en el pasado. Y sin embargo, ando ganando, lo ando premiando en todos los rodeos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que los hombres no saben, galopan un caballo, no saben cómo galoparlo, no tienen idea de nada. Porque este es un deporte, el ser arreglador de caballo. Una de las cosas difíciles de la vida. ¿Por qué? Porque usted se monta en un ser vivo que no razona. Y el que razona soy yo. Entonces, tengo que estar en los ratar para poder llegar a conseguir lo que yo quiero de él. Pero eso cuesta mucho y la juventud no lo hace hoy día. No. La juventud usa a las espuelas y a la huasca y de él. ¿Y cómo se gana eso? Con tiempo y paciencia. Yo el caballo lo enseño a caminar. Todos los ejercicios los hago al tranco. Los caminos, hasta que el manco mojena todo lo que yo quiero al tranco. Y ahí lo voy haciendo la oca yo. Y ahí lo edifico. Y eso cuesta mucho. Pero hoy día no. Hoy día a la gente le unido y le interesa que corra para allá y déle. Entonces, por eso es que es muy difícil que salga gente nueva. Hay gente muy buena para correr, nueva. Pero para arreglar caballo, no. No hay. Pero no se lo digo. Mire, hasta la voy a hacer cortina. Yo fui dos veces rankeado dentro de los 10 mejores higienes del país. Cuatro caballos de los que yo he hecho, rankeados dentro de los mejores caballos del país. Yo los he hecho, yo. Y he llegado yo 18 veces al Champions de Chile. He corrido dos cuartos de animales en el Champions de Chile. Me gané un clasificatorio y con récord. Bueno, de repente se me ha tirado el ala. Oiga. Pero con mucho esfuerzo. Porque esto es algo que hay que trabajar. Hay que trabajar, ser constante, paciencia. Y usted no puede decir, este caballo lo dejo en la pesebrera, bueno, que este bueno está trabajado y no lo entiendo nada. No, usted tiene que siquiera andarlo, sacarlo a caminar. Y la juventud hoy día, la juventud me va a perdonar lo que yo iba a decir, es muy floja y quiere todo fácil. Yo no, yo hoy día, yo todos los días me levanto a las seis y media, siete de la mañana a trabajar. Y tengo 76 años y así, y mi salud no está buena en este momento, pero igual trabajo. Puta, yo el rodeo, oiga. No, perdón lo que le voy a decir. Estos días estuvimos conversando aquí, ah, fue al médico, doctor. Y la señora le dijo, oiga, pucha, ¿qué dice usted que nos bajemos del caballo a este hombre? Por mí, mi señora. Le dijo, quiere matarlo luego usted, amarillo. ¿Por qué le? Porque este hombre no se trabaja en el caballo. Y esa es la verdad, que yo soy un hombre que ando todos los días a caballo. Le voy a decirle que son cinco años atrás de que es el trabajar el día viernes santo, donde trabajaba todos los días, todos los días. Porque me gusta. Y si un caballo tiene un problema y tengo que enseñar las dos veces al día, o tres veces al día, lo sencillo las dos, tres veces al día. Y eso no hace nada. Esa es la pasión que tengo hacia el caballo y al rodeo. Yo soy un hombre que me encanta el rodeo. Me encantan los caballos, me encanta hacer caballo. Y enseguida lo voy a mostrar, topeando, este mismo caballo que lo hice yo, que tengo ahí, para que usted vea, un caballo arreglado. Corriendo con el toro, no, corriendo todavía, ni haciéndolo atajar, pero puesto aquí, caballo córreo. En primer lugar, lo que debe hacer a una persona que le gusta este chuchoca, saber dominarse él primero. Yo, yo, saberme dominar yo, mis nervios, todo ese chuchoca. Sin apurarme, sin ser margénero a los caballos. Yo no le pego a los caballos. Nada. Ni los escuelos. Usted ve aquí, ahí, tengo 18 mancos encerrados ahí. No hay ni una lastimada en las costillas, ni en las paninas. Porque hay que darse el tiempo y tener mucha paciencia. Y la gente joven hoy día no tiene la paciencia. No. No, porque a la gente joven le gusta correr y atajar. ¿Premio? No, desigen rápido. Y esto no es rápido. Imagino yo los caballos míos, los saco cuatro o cinco años de trabajo. Los saco a correr. Hago lo que quiero. No me hacen nada malo. Pero me doy el tiempo y la paciencia sin pegarle, sin hacerle nada. Porque el caballo es un ser vivo que no razona, pero es muy desconfiado. Usted a un caballo le pegó injustamente y le cuesta un mundo para que se le olvide. Pero si usted le pega a un caballo hecho y le hace alguna tontería y usted le pega, se cae en el bajamiento. Porque ya ellos saben. Y no le hizo porque ese día andaba el guante parqueño o algo le parecía mal. Y no hizo lo que yo le estaba ordenando. No lo hizo. Pero si usted lo arrincó y le pegó unos pullazos, el caballo sabe por qué se las puse. Porque yo quiero que me hagan un ejercicio y el caballo sabe hacerlo. El caballo lo embrutece. Se pone bruto y pierde la boca. Por eso esta hay que saberla usar. Es muy bonito andar con espuelas. Muy bonito espoliar. Pero hay que saber espoliar. En los momentos precisos. Claro, claro. Yo aprendí en aquellos años, señor, de los viejos buenos. Los primeros consejos que me dio un hombre en Arauco, en aquellos años, muchos años allá, fue Don Ruperto Arderrama. Y así, muchos viejos más de los grandes quinetes y los grandes arregladores que hay en aquella época. Entonces, yo aprendí una base muy buena. Gracias a Dios. Pero, y lo importante era obediente. Don Ruperto Arderrama, cuando me dio unos consejos, ahí en Arauco, me dijo, con estas palabras. Salimos, yo iba paseando los caballos antes de correr el champi. Me llamó el hombre y me habló. Y por allá me dice, oye, Adán, ¿te molestaría si te dijera algo de los caballos? Pues, Don Ruperto le dije todo lo contrario. Le agradecería. Me dio unos consejos, ¿no? Después que terminó, los consejos, ya me dijo, pero hace las cosas como yo te digo. No te apures. Y me dice, no hagas lo de los hueones. Con estas palabras, yo le hablo como hablaron los viejos a mí. No hagas lo de los hueones, que con lo que yo le estoy diciendo, usted, fin de semana que viene, se va a ganar el champi. No, practique esto un año. Y después del año le va a dar el resultado, Adán. Y luego yo me dijo, deje el perraje. Trate de andar solo, solo, una pura persona. Y puta que tenía razón el hombre. Roberto Alderrama fue cinco veces campeón de Chile con Don Ramón Jardamito. Para que sepa usted. No hay jinete en Chile, y no hay, y no hay nunca, un hombre tan fino para correr como ese. La manera de educar los caballos y la finura que tenía para llegar aquí. Roberto Alderrama. Que ese hombre vivía hasta enfermo. Y así, mucho viejo. Ramón Jardamito. ¿Por qué era Ramón Jardamito? Con ese hombre conversamos mucho. Me tenía buena a mí, me ayudaba, me aconsejaba. Me acuerdo una vez, estaba él aquí, en Solomé de Lumen, en Rodeo. Y me hizo algo mal el caballo. Y enseguida, nomás, lo que hicimos fue hecho para afuera, le dejé caer la espuela. La ignorancia todavía yo. Estaba todavía no era tonto. Y ya di vuelta, después me llegué a la orilla ya. Y él fue donde yo estaba, Don Ramón Jardamito. Oye, Alderrama me dijo, ¿por qué le pegaste el puyazo al caballo? Le dije, él me hizo esto y esta tontería. Mira, Alderrama. Esa es falta de experiencia tuya. Mira, me dijo, aquí no hay que dejar caer un puyazo porque el caballo no te perdió la velocidad. El caballo te perdió la velocidad y no te diste cuenta. Y la venía a pegar después cuando ya no sirve. Entonces, todas esas cosas son cosas que uno tiene que aprenderlas. Que la cancha la va enseñando. Pero es difícil. Pero esas cosas hay que tomarlas de buena fe, en buena forma. Si me está diciendo este hombre que esto es así, ¿por qué es así? Otra vez en un rodeo en los lagos me encontré con Don Guillermo Cardamil, sobrino de Don Ramón Cardamil. Lo juntaron en el picaero y podíamos conversar. Me dijo, Adán, pucha, hace tiempo que quiero decirte algo. Y le dije, que ese era Don Guillermo. Que vivía en los lagos el hombre ahora. Me dijo, mira, eres jinete, un gallo capaz. Me dijo, me dijo, me dijo, me habló Maradillas primero. Pero hay un defecto muy grande. ¿Cuál será la ley? Espoleáis mucho en las atajadas. El día que llegaba en Urbano me dijo, si Carmen no espoleé tanto. Y ojalá no espoleara. Ahí vaya a ser hombre grande. Llegué a cadesearme, cómo tenía que hacerlo para no espolear. Y conseguí todo esto. Pero haciéndolo con la cabeza, no con los pies. Porque la gente hoy día, usted le da un consejo, lo hace con los pies primero. No con la cabeza, digo. Porque uno tiene que hacer las cosas con la parte que pone el sombrero. Entonces, así, ¿ves? Don Ruperto también un día me pilla con una varilla arriba en un cabello. Me dijo, Adán, ¿por qué andas ahí con varilla? Y yo, bueno, pute el que cae yo aquí. No, me veía mi cabello en varilla yo. No, don Ruperto. Ya, pues. Yo soy igual que ti, tú eres igual que mí, pues, bueno. Y con palabras de hombre, ¿eh? Porque esto es lo lindo. Usted tiene que decir las cosas, hay que decirlas con palabras de hombre. Bueno. Entonces, todos estos viejos. El mismo papá de los tamayos. ¿Conocen los tamayos? Ya. Don Segundo Tamayo, un viejito chico. También. Una pura vez me ha dicho unas cosas, pero con poder. No. Haga así, Adáncito. No anda haciendo hueá. Hágalo de esta forma. Y yo, como le digo, soy yo de hombre muy obediente en esto. En esto, yo para mí, puta, no olvides. Yo veo, yo salgo a algunos rodeos, salgo a los laborales a ver, porque de los laborales, habrá gente mala para correr, pero hay gente que uno le saca algún provecho a eso. Porque hay que mirar de todo. Yo no miro solamente al bueno, miro del más chico al más grande. Porque mi vida me lo permite así, y así he aprendido. Mirando y no criticando, lo malo es esto, hablar mucho. Hablar de la gente que está corriendo. Puede que usted, cuando sabe cuándo hay los caballos, no, déjelo ahí, ¿no? Entonces, yo miro y yo observo, nada más. Y a nadie le digo nada. Entonces, cuando yo voy a hacer mi pega, trato de hacerlo lo mejor posible. Yo aquí hay caballos que ando horas en ellos al tranco, trabajando hasta que los soba al tranco. ¿Sabe lo que es sobar? No sabe usted lo que es sobar. El manco se entregue al tranco, se entregue, obedezca la boca, obedezca todo. Y eso no lo hace. Enseño, si llega gente aquí que quiere que la lluvia, la lluvia. Pero algunos se pasan mucho para adelante. El otro día hubo un caballo que tuvo que ir parado. Se fue. Resulta que quería que yo le contara todo cómo se ablandaba un caballo, cómo se hacía. Oye, chuchale, yo tengo 50 años en esto, y tú, ¿cuánto tiempo anda a llegar aquí? Tres años. Y queréis saber todo lo que yo sé, güey. No, machúquete primero. Corre, corre, ya te vas a aprender y fíjate en lo que fue bueno. Pero no me engañe a decir que yo te doy consejo de lo que yo sé. Porque a ti no te sirve. Tenés que aprenderlo, vivirlo. Hay que vivirlo, tranquilo. Por eso que este proceso de esto es muy largo. Es muy lindo, muy lindo. Pero es largo. Y hay que tener una paciencia única y un tino único. Pero usted en un caballo no se puede pasar, no lo puede cansar. Oiga, no le puede pegar un puñazo de más si el caballo no lo necesita. Por eso que es bonito. Don Chanca Urrutia, un hombre grande, grande. Se andó en Chile tres veces. Y ese hombre, ¿por qué se llegaban al lado? Me dice, nunca he pedido un consejo. Nunca. Pero ellos se llegaban a mí a ayudarme. ¿Sabe por qué? Porque me hallaban muy trabajador y muy empeñoso. Y por eso me ayudaba la gente. Y a la vez yo fui toda la vida respetuoso. Cualquier cosa que hay que ayudar. Bueno, nunca faltarle respeto a nadie. Entonces, las personas aquellas a mí me tenían buenas, les caía bien. Y ellos me daban consejos. No, no yo voy a pedirle consejos. Porque le voy a contar, le pedí dos consejos mías. No, 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 no. Le pedí a un hombre, oiga, el año... Tenía 20 años yo, ¿qué año? Estaba manzando en las yeguas a un tío del hombre que corre conmigo. Y ahí un arreglado que era bueno. Pero el puta madre, el viejo. Criado en la legua y trabajó todo ahí en el matadero Santiago en aquellos años, imagínate. Aniñado, ¿para qué la yeguona? Y un día, se me ocurre, estaba manzándole una yegua yo, en el fondo, la puntilla. Y yo una yegua dura. No tenía idea cómo ablandarla. Voy y le pregunto a él. Oiga, don José, le digo, tengo una yegua dura y no la puede ablandar. ¿Qué le puedo hacer? Bueno, hombre, me dijo, muy fácil. Yo me dijo, aquí cuando tengo un caballo duro, lo agarro al loncillo, lo dejo enrendadito, me dijo, y lo pongo en el colgador. El colgador se llama en andenar al revésallo, en torcedor al medio. Ese es el colgador. Ahí se cuelga. Lo dejo ahí, me dijo. Y cuando vuelvo, encuentro a Elena, se llamaba la señora. Cuando vuelvo, encuentro a Elena, estoy arreglando el caballo. Después yo monto en él y está blandito. ¿Quién le podía preguntar más? No pregunté nunca. Y después hice otra pregunta. Un poquito, tío. Le digo, un señor antiguo, hombre, en ese tiempo ya tenía unos 70 años. Don Rosamel le dije yo, le voy a hacer una pregunta. ¿Cree usted que yo podría ser arreglador algún día? Ni un que nacieras de nuevo. Estas dos cosas pregunté y las dos que también se le dieron. ¿Qué ha preguntado usted? Nunca más. Y yo cuando, yo cuando me preguntan algo, y el hombre es un hombre serio, lo ayudo. Pero cuando es un peluzón, me le corro, no le digo sin y no, pero me le corro. ¿Usted conoció a don Adelino Mora? Adelino Mora. Adelino Mora. Después de todos los consejos y chuchos que recibí. Pero es muy distinto cuando usted está aquí y hay un hombre ahí y le está diciendo, oiga, hágalo así. Y Adelino Mora me puso arriba. A los tres años que salí de Adelino Mora, salí en el ranking entre los 10 mejores higienes del país. Ahí está, a los sentados. Pero gracias a ese hombre, y gracias a que yo le hacía casa. Porque el hombre se sentaba allí y yo le pasaba 10, 12 caballos aquí en la medialuna. Hágalo esto el caballo, Adán, a ver si da. Yo lo hacía, porque él lo estaba trabajado. Después lo íbamos a almorzar, le faltaban un par de sacos de vino. Me decía, mira Adán, el pozo tanto tiene este problemita, hágalo esto. La llevo a tanto tiene todo ese problema, hágalo esto. Tres, cuatro caballos con un defectito, pero un poquito. Se lo hacía y el hombre hacía, oiga. Le pegaba justo lo que a nadie le faltaba. Hombre sudeño. Hombre sudeño, también mujer. Fue el champion de Chile. No, un gran hombre. Fue el director. Fue el director de Chile, ¿no? Fue el director de la federación. No, fue un hombre muy grande, de Lino Mora. Un gran ingeniero. Y me decía, mire Adán, yo sé hacer todas estas cosas. Pero un caballo me dijo, tiene una gallita así, así. Lo monto yo y lo empiezo a trabajar y se la agrando así. No soy para eso. Futa, qué lindo es lo que me decía el hombre. Porque darse cuenta, un hombre que no era para eso, es difícil. Y el hombre me decía, yo te afecto a eso, ¿no? Usted puede hacer algo. A usted le sale, le resulta todo. Y lo que le falta a usted es ayudarlo. Yo lo estoy haciendo, ese hombre me sacó para arriba como arreglador y como jinete. Cuando topeábamos, oiga, el viejo, el viejo diablo, con voz de razón. Fue a hablar un grato, ¿no? Sí. No me permite. Oiga, no acuerdas, andábamos topeando. No sé qué, me quedé un poquito de asayo en una huacha. Apure ese poño por las rechuchas que le pesan las huevas al culiado. Que van a ser muera, güey. Y esas palabras. ¿Huevas a temucano, güey? Oiga, oiga, esas palabras penesan. Claro. Penesan, eso penesan. Claro. Y así aprendí yo, güey. Pero aprendí con esos viejos, capaz, güey. Esos viejos grandes. También saben mucho que a mí me quedan los caballos con uno de los defectos. Y me dice, un hombre que nunca lo he visto correr, pero el papá de él tuvo de empleado a don Chumaceli. ¿Ustedes escuchaban a Chumaceli? Sí, don Chumaceli. Este conocía a don Juan Seli, que era familiar. Ya, don Chumaceli ese fue el que hizo andar los caballos rechazados. Ese hombre me dijo a Adán, a usted le falta esto. Lo puedo corregir, pero encantado, güey. Al hombre nunca le hubiera visto correr. Y yo, hombre, ya de pelea. Esto hace 10 o 10 años atrás, esta conversación que yo tuve con este señor. Yo soy otro choro. Le digo, aquí le voy a hacer caso a usted, yo por la puta madre. Y usted no lo hizo ni en peleas de perros. Otro hueón lo hace. Y yo le escuché todo. Y puta, que me dio respetado todo lo que. Oiga. Y nunca más se me ha guateado un caballo y ni me ha hecho nada. Y ya calé todo de la boca. Por eso es que es válido saber, saber respetar. Y saber tomar las cosas. Y eso, si el hombre es bien intencionado, las cosas resultan. Pero hay otro viejo que a usted no le dice. No, estáis haciéndolo bien, échale para adelante nomás. Nada. Entonces es complicado. Claro. Como le digo, gente, gente, gente en esto queda muy poco. Casi nada. Casi nada. Yo imagino yo aquí, puta perdóname, en toda esta zona calera. No sé, para allá para el lado de la Liga. Usted no lo puede pasar un caballo a nadie. Para nadie. No puede pasar un caballo. Porque no saben. Si va a regular, vuelve peor. Claro, es que eso es lo resultado. ¿Se lo malean? Se lo malean, sí. Sí. Lo malean, ¿por qué? Porque no saben. No practican. Quieren que las cosas les salgan así de la noche a la mañana. Y esto no. Eso requiere años. Yo ya no he atopiado ahí de un caballo para que usted vea. Para que lo firme y lo vea cómo corre y en qué forma corre. Y bueno, y es. Lo interesante es que hay unante con la cabeza de él. Pero no hay. 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 Bueno, mire, yo esta cosa del rodeo como me ha gustado tanto, la he admirado tanto, a los rodeos todo chile. De que me fijué mucho en aquellos años cuando Don Ruperto. Al derrama cambio el sistema. Porque antes se corría con la mitad del toro por delante del caballo. y don Ruperto empezó a correr de chico a grande hubo un cambio muy bonito porque don Ruperto como era tan diestro los caballos lo manejaban tan bien el hombre llegaba a las atajadas y hacía lo que quería y los ponía de donde quería atajar, atajaba y hoy día no, hoy día se corre de otra manera distinto, no se corre gente que no corre de chico a grande porque lo lindo es correr de chico a grande o sea, llegar a la atajada de dos puntos y de ahí volverlo para atrás y hacer tres o hacer cuatro así se corría antes el caballo paralelo al toro y llegaban al atajar los jinetes y luego volvían para atrás el manco y se ponía el caballo de punta al toro y le pegaba pero el resto de la cancha lo corría totalmente derecho guateado como se llaman y ese en algún momento se reguló para que fuera se reguló no, hoy día se corre bueno, hay gente que no corre bien no corre de otra manera pero la gente que sabe correr y que corre de chico a grande se ve muy bonito muy bonito porque se ve la educación de un caballo porque para hacer eso de correr de chico a grande tiene que ser educado de buena boca y el jinete con mucho tino es muy buena vista con harta reacción yo por ejemplo lo hago así hago todos los ejercicios el chanco y el trote hasta que el caballo cree la paciencia que yo necesito de él que los conozcamos bien porque el caballo tiene que hacerle higiene paciencia al caballo igual que uno entonces uno tiene que darse el tiempo de trabajar un caballo suave hasta que el caballo lo obedezca a los ejercicios a las piernas y a las manos al cuerpo de uno y que vaya educándose de ahí pero a la buena y todo suave todo despacio después llega llega el momento a la velocidad que usted quiera y hace lo que quiere no obedece para todos lados el caballo pero como le digo tiene que estar bien trabajado pulirlo bien y la boca es la que manda la boca es la que manda sí señor por lo visto también es experto en parrilla ¿no? muy experto en hacer atado al palo gracias a Dios para la plateada para la plateada gracias Saludos a todos los amigos corraleros y que ojalá el rodeo continúe pronto. ¡Viva Chile! ¡Gracias!